Mi amigo Ramiro Pozo está en línea y estuvo en donde había que estar, si estabas en Brasil, como en la marcha, en la marcha no, en los festejos supuestos del Bicentenario Independencia de la República Federativa de Brasil. Mi amigo Ramiro Pozo desde el aeropuerto de... ¡Epa! Sí, está en Guarulios. ¿Qué haces, Ramiro? Hola, Eni, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Ahí, a los compañeros y compañeras, no sé quién está ahí. Te escucho muy bien, está Felipe. ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí, espectacular, está Felipe. Vamos a tener paciencia con el delay, así que yo hablo y después hablas vos y no tenemos problema. Y voy a rever lo mismo, por supuesto, mi interés es. Contanos qué pasó en San Pablo en la marcha, en la movida esta que hicieron estos tipos con el tema de manipular el festejo para uso político. Bueno, en un momento que me sorprendí porque estuve acá por trabajo y me enteré que había, digamos, sabía que había un feriado en el medio Bicentenario de la Independencia. Ya, entonces, bueno, aproveché para pasearme, fui a la Avenida Paulista, generalmente feriados y domingo. Y así arrancó la palabra, está de más, para 9 de julio, no es. Pero con la particularidad de que... Aguanta un cachito, Ramiro, que estamos un poquito intercortados ahí. No sé si tendremos suerte con la pausa que yo hago. A lo mejor con la pausa que yo hago mejora la transmisión, pero bueno, aprovecho para contarle a la gente que la Avenida Paulista es exactamente todo el borde superior de una montaña y ahí es la avenida más grosa y exclusiva y impresionante. Exclusiva no, pero más impresionante de San Pablo, que es una ciudad gigante, ¿no, Ramiro? Exacto, y con la particularidad que la Paulista, los días domingos y los feriados, porque hay gente haciendo shows, gente paseando, se convierte en teatonal, entonces aproveché para ir hasta ahí. No sé si se me sigue escuchando bien. Ahí está, pero zafa, zafa, por ahora zafa. Yo te interrumpo, si no. Bien, entonces aproveché el que tenía el día libre, me fui a caminar a la Paulista y me encuentro con un mundo de gente. Pensé que me iba a encontrar con festejos del bicentenario de la independencia brasilera y me encontré con la Paulista atestada de gente rebalsando de bolsonaristas. Lo primero que encontré fue, bueno, banderas y remeras de Brasil, banderas brasileras, y un camión, un camión largo, con una cola de una cuadra y media de gente, haciendo cola en la puerta del camión, y en el camión había un cartel que decía, un cartel que ofrecía firmar para cancelar el PT. Para cancelar el PT, que no exista más el partido. Para cancelar el PT, la gente haciendo firmas. Exactamente. Cancelar la palabra en portugués sería algo así como prescribir, proscribir. Exacto, o sea, una cosa muy democrática, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, ese es el comienzo de la Paulista. Después, todo a lo largo, había más camiones, cada dos o tres camiones que eran convertidos en escenarios, y distintos políticos dando discursos. Políticos que eran candidatos de Bolsonaro, políticos, otros que eran predicadores, evangelistas. Predicadores de Bolsonaro, claro. Sí, hablando de Dios, y de la República, y en contra del PT, gente en la calle, con carteles pidiendo la muerte de Lula, pidiendo el fin del PT, con carteles diciendo República contra ladrones, por todos lados. Y todo el mundo, todo el mundo, con banderas y remeras brasileñas. ¿Cómo te sentiste al ver esas escenas? Por supuesto, totalmente fuera de lugar, pero además, ¿qué sentiste? ¿Dio miedo o dio...? ¿Qué te dio? Mira, no me dio miedo a mi integridad física, porque era un ambiente de alegría. Sí me dio miedo por la cantidad de gente, porque no era un grupo aislado, que ahí era una cosa organizada, y eran, no se calcula los números, pero eran fáciles, decenas de miles, cuadras y cuadras y cuadras, donde por momentos no se podía ni caminar. Qué bárbaro. Así que me dio miedo por lo que van a ser las elecciones en Brasil. Está bien que Brasil tiene una población mucho más grande. Sí, sí, la gente que aparte es mucho rural, es un país muy complejo. Che, y el clima, además de decir, el festejo y eso, ¿había una sensación real de potencial violencia, no en ese lugar, sino de la actitud discursiva y demás? Además de que se muera Lula, es muy obvio. Bueno, lo que más sí me dio miedo, justamente hablando de violencia, es, escuché a varios oradores y vi carteles pidiendo que Bolsonaro invoque... Dime el último pedacito y no te escuché, perdona. Bueno, lo que vi repetidamente, tanto de oradores como carteles, son discursos pidiendo a Bolsonaro que apele a las Fuerzas Armadas a intervenir en el STF. Que sería la Corte Suprema. Exactamente. Digamos, dicho mal y pronto, era apelando a un golpe de Estado. O sea que Brasil por lo menos tiene en contra Bolsonaro la Corte Suprema, lo cual tienen algo a favor los brasileños, no por lo menos. Acá ni siquiera eso tenemos. Supongo que sí. Además había militares, muchos militares en la calle. Cada tanto se escuchaba repetidamente, cada diez minutos se escuchaba el himno, todo el mundo paraba y... se paraba y ponía la mano en... o en la frente, bueno, con razón y cantaba el himno. Bueno, muchos, muchos militares ahí. Porque se ponían la mano en la frente, digamos, saludaban al himno militarmente. Sí, un discurso curioso que escuché de uno de los candidatos, no sé quién era el candidato, pero mostró una bandera cubana y cuando todo el mundo empezaron a silbar, pidió como una especie de paciencia con la bandera cubana y diciendo que además de esta cubana... que caía al lado... Además de la cubana... Así como esa cubana, también había... Sí, además de esta persona que tenía... la cubana... este... hablaba que... así como esta cubana, también había... recientemente muchos inmigrantes de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, que últimamente estaba... desesperadamente a Brasil y gritaba. ¿Y saben por qué? Porque esos países ya viraron comunistas. Y ahí todo el mundo abuchando. Argentina es comunista, ¿no? Argentina es comunista y aparentemente estamos todos los argentinos viniendo a vivir a Brasil. ¡Ay, mirá vos! Por eso vos estás... Estás en el aeropuerto demostrando que estás volviendo y fuiste a laburar allá. A enseñarles a laburar también allá, ¿no? Ramiro veía que... Tengo una demora, pero... Veía en una noticia que la violencia política en los últimos tres años creció un 300% en Brasil, ¿no? Y si uno empieza a hacer como un paralelismo con lo que está sucediendo acá en Argentina, como que lo que sucede en Brasil sucede antes y después se intenta hacer acá, ¿no? Pasó con la proscripción de Lula, con el juicio político a Dilma. Digo, ¿qué? ¿Estás observando algo más? Digo, en este contexto latinoamericano del avanzar a la derecha, los discursos de odio, la violencia política. Yo lo que estoy viendo es más... He hecho discurso de violencia. Yo he como 5 o 6 años que estoy viviendo a Brasil periódicamente. Estoy en un ambiente de clase media tirando a alta un poquito. Y sí, hay un discurso de violencia, esto de cancelar el PT, de que son ladrones, de apelación a las Fuerzas Armadas. Eso lo vengo escuchando hace varios años. Después en las noticias se escuchan estos, por ejemplo, estos ecologistas que fueron asesinados por defender a las Amazonas. Bueno, no hace tanto el asesinato de la dirigente en Japón, ¿no es nombre ahora? María de Sanco. La activista... María... Exactamente, gracias. Y hay unos asesinatos y hay amenazas de muerte por todos lados y discursos. Todos estos discursos los escucho a diario. No estoy en otro ambiente. En el ambiente más de clases bajas no es un lugar donde yo me muevo cuando vengo acá. Claro. Así que no podría hablar. Pero en las clases medias de San Pablo se escucha mucho discurso y ese tipo de lenguaje. Qué barro. Che, Ramiro, ¿a qué hora sale el vuelo? ¿Ya venís para acá? Salí a las siete y media. Me acabo de enterar de que se retrasó una hora, así que ahora voy a hacer un poquito de juego acá. Tenés mucho espacio para moverte. El aeropuerto es absolutamente gigantesco. Escúchame, Ramiro, te agradezco un montón que hayas salido. Nos vemos acá en Buenos Aires y nada, en la próxima aventura que haga por el sonado te llamamos porque capaz que estás por allá o fuiste. Así que vas a tener que ir con los ojos abiertos. Sí. Sí. Bueno, voy a estar atento y le chiflo cuando vea algo que llame la atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.